Hola, muy buenas a todos, soy Eric Arsett y en esta ocasión vamos a hacer el análisis de resurrecciones que se vienen para el día de mañana. En esta ocasión me refiero a Yachiru Unohana, Yachiru Kusagishi y Banken. No les voy a decir por qué se llama Banken, los que saben saben y los que no, pues algún día lo sabrán. Además de eso, no lo tengo, no es un personaje que me ha salido, así que van a tener que imaginar que está aquí ya de izquierda. Y bueno, en fin, creo que todos estamos de acuerdo que estas han sido las resurrecciones más decentes, digo, los que ya la vieron obviamente, han sido las resurrecciones más decentes que ha hecho Kedav en un buen rato, como grupo, como tal. O sea, como grupo, creo que es el grupo al que mejor le ha ido en cuanto a esta mecánica se refiere. Y esperamos que Kedav mantenga este estándar a partir de ahora, porque ya demostraron que si lo pueden hacer, simplemente que les da miedo. Entonces, creo que estos personajes quedan perfectos para lo que me imagino que quiere Kedav, que es que queden usables, pero que no vengan a romper el meta para que la gente tenga que tirar a plataformas por las cosas nuevas que van saliendo. Y no solamente eso, también hace atractivo a la gente, a lo mejor también considerar comprar los packs, que es algo que honestamente creo que casi nadie hace, porque las resurrecciones pueden ser malas, en verdad, malas y tristes. Así que bueno, vamos a ver si Kedav ya aprendió, o simplemente, o si esto es una especie de perdónenme por el anterior grupo de resurrecciones, o quién sabe, ¿no? En fin, también cabe destacar que estos personajes, aunque sí se vuelven mucho más usables, compiten contra monstruos del meta bastante peligrosos. Por ejemplo, Unohana va a competir directamente con Yuhabaha y con Yamamoto Morados, ambos Morados. ¿Por qué? Porque son los que más están reinando en el PvP actualmente. Por otro lado, Banken, por ejemplo, va a competir contra el Mayuri nuevo y Orihime God. En cuanto a ataques de ESP, ataques fuertes, ¿no? Así que sí, la tiene un poquito difícil también. Y la que más difícil la tiene todavía es Yachiru, porque Yachiru compite directamente con Yamamoto Rojo, el último que salió, al ambos ser Nukers, como tal, ¿no? Entonces, bueno, pobrecita, le tocó contra el más fuerte. Entonces sí, obviamente no les van a ganar, no les van a ganar a estos personajes del meta, obviamente. Pero sí podrían considerarlos jugables en caso de que ya sea que no tengan el personaje o que, por ejemplo, pues quieran usar, no sé, a lo mejor en algún Senkaemon ya usaste a... No sé, prefieres usar a Yachiru para que la bloqueen y a lo mejor dejas a Yamamoto para otro pis y cosas así, ¿no? Entonces, consideren también que este juego no es nomás de tener un personaje fuerte. Entonces, creo que es bueno que estos personajes no empaten, pero sí estén más o menos dispuestos a cumplir el rol que deben cumplir lo mejor posible. Entonces, bien, vamos a hablar sobre los stats. Tengo acá una lista en otro monitor sobre las cosas que se quedan iguales en el personaje y las cosas que cambian o se agregan o mejoran después de la resurrección de cada personaje. Entonces, vamos a empezar con Yachiru no Hanna, que, bueno, es una leyenda, es una leyenda del PvP. Y, bueno, es Soul Reaper Capitán con killer de Capitán. Su ulti es una habilidad, bueno, su ulti lo que hace es, obviamente, hacer daño, pero también cura a los aliados y a sí misma. Y también tiene una probabilidad de infligir insta-kill, lo cual en su momento era algo horrible. O sea, si una Hanna agarraba la ulti, ya vives perdido, porque cura todos a full y si te cae un insta-kill, pues probablemente ya no hay forma de salvarte. Entonces, ahí está la cosa. Además de eso, tiene otra curación en su ataque número 2, lo cual, honestamente, la hacía inmortal. La hacía inmortal sin necesidad de tener invencibilidad. Así que ahí está la cosa. En fin, su Link, su Soul Trick normal que tiene a día de hoy es la reducción de daño, lo cual siempre está bien. Pero se le agrega en su resurrección el aumento de ataque normal de 16%, que obviamente le sirve a ella. Pero también, considerenlo para equipárselo a sus Yuha Baja o a sus Yamamoto's para aumentar ese daño, manteniendo una reducción de daño decente. Entonces, bueno, ahí está la cosa, ¿no? ¿Qué cosas se conservan de un Ohana, de su kit actual al de ahora? Bueno, conserva Poise, conserva el Long Reach de 20% y conserva Medic y Sprinter. Lo cual creo que son cosas que no les puedes quitar, porque son cosas que debería llevar por defecto un personaje de este tipo. Así que está bien. ¿Qué cosas sí cambian o obtienen? Bueno, lo único que cambiaron en sus skills es que su Berserker pasa de 30% a 40%, lo cual me hace pensar que, supongo que Kayla está considerando que a lo mejor la gente que ya tiene Full Transcendence no la lleve con Chappie para no desperdiciar ese SP y que sus ataques fuertes también hagan algo de daño. Esto con el fin de compensar el hecho de que tiene Flurry más 2 y ella pues va a competir contra personajes que a lo mejor tienen, digo, ella tiene Flurry más 1 y va a competir con personajes que tienen Flurry más 2. Entonces, a lo mejor, digo, dejarle su SP intacto podría ser también una opción viable. Es una teoría, habría que probarla, pero bueno, ahí está la cosa. Ahora sí, las cosas que se le agregaron fueron la habilidad de ignorar Break Battle Invincibility, que creo que es algo muy muy bueno y creo que es la primera vez que lo hacen en un personaje de resurrección. El problema de esta Unohana originalmente es que, o que me fijé incluso con ella en Trascendencia, es que tenías que esquivar a los personajes que fueran invencibles por 10 segundos. ¿Por qué? Porque en esos 10 segundos estos personajes tienen el suficiente daño para poder matar a Unohana antes de que ella pueda hacer su daño, lo cual era un poco feo porque, pues sí, tenías que estar diciendo ¡Ay! Este tiene invencibilidad, no puedo llevarla a uno aquí. Y ahora que tiene estabilidad, pues ya puedes hacer por lo menos que compita contra el daño al mismo tiempo que el otro, ¿no? El otro personaje, lo cual creo que está bastante bien. Además de eso, otra habilidad que obtiene es el aumento de ataque normal de 30% cuando su vida llega a la mitad. Y esto es un sí para Brave Battles, pero es un no para otros modos de juego. ¿Por qué? Porque, bueno, en Brave Battles funciona perfecto porque literalmente los Brave Battles no suelen durar demasiado. Normalmente los personajes alcanzan a hacer una rotación de ataques fuertes, o sea, 1, 2, 3, y luego empiezan con sus ataques normales. Y entonces ya después se decide un ganador, ¿no? Es muy rara las ocasiones en las que alcanzan a volver a hacer otra rotación de ataques fuertes. Pero esto significa que Unohana, pues se va a curar a lo mejor una vez. Una vez. Y esto le va a permitir sobrevivir un poquito más. Y hacer que, bueno, obviamente ya después cuando llega a la mitad de vida, empezara a hacer todavía más daño. Además, esta habilidad sirve como un counter para los personajes que tienen prevención contra curación. Que creo que es una habilidad de T15 o T20. Y también algunos personajes la tienen como Ichigo Hollow y cosas así, ¿no? Entonces, esto compensa el hecho de que, bueno, Unohana dice, ah, no me puedo curar. Entonces vas a tener que lidiar más pronto con mi aumento de ataque normal de 30%. Lo cual, pues sí puede ser un problema para muchos personajes del PvP. Y si lo sumas a su link, pues básicamente este aumento de ataque normal se vuelve de 46%. Lo cual creo que está muy, 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 muy bien. Así que, bueno, ahí está la cosa con Unohana. ¿Viene a romper el meta? No, obviamente. Creo que personajes que le pueden hacer mucho daño son Chat, sobre todo. Chat la debe hacer puré, muy feo. Con Yuhabaha también la va a tener muy difícil. Y probablemente con el Kenpachi de Flurry más 2. A lo mejor sí puede competir un poquillo, pero es muy probable que, ¿sabes? Es un 50-50 ahí la victoria. Otro problema con esta Unohana, por ejemplo, es que no tiene inmunidad a ningún estado negativo. Así que si la paralizan, si le meten Wiccan, si le meten Drain, si le meten Fuego, si le meten cosas, probablemente pierda directamente. Y ella no tiene una forma de infligir estados negativos. Así que, pues, nada. O sea, tienes que ir a daño bruto y lo más rápido posible esperando que no te hagan un estado negativo. Y ahí está la situación, ¿no? Obviamente vamos a hablar de sus dos ventajas, ¿no? Porque no puede ser perfecto el personaje así completamente. En fin, una vez que terminamos con Unohana, que creo que es la que más texto tenemos que dar. Vamos con Banken, que este señor básicamente es un Gabunga Powerhouse, yo matar, tú morir. Y ese tipo de cosas. Porque, pues, es un personaje hecho para eso, ¿no? Tiene una mecánica de transformación cuando usa su ulti que aumenta su daño. Y ahorita que veamos su kit se van a dar cuenta que, pues, sí, este señor está hecho simplemente para hacer mucho, mucho, mucho daño bruto. Por eso lo de Dunga Bunga. En fin, ¿qué es lo que conserva? Bueno, antes que nada, su link nuevo que obtiene es aumento de daño de vida máxima de 16%. Una disculpa por la persona que está gritando por ahí. Este, entonces, junto con el Strong Attack Damage, esto lo hace básicamente un Senkaisen. No totalmente un Senkaisen, porque creo que Senkaisen tiene un poquito más de porcentajes. Pero, por ejemplo, es como si llevaras casi, casi dos Senkaisens naranjas. Lo cual está chido, porque puedes aprovechar también el linkeo de personajes de, o sea, si los tienes 10-10-10 o 15-15-15 o 20-20-20. Puedes aprovechar la herencia de stats de este Kenpachi. Lo cual, pues, está chido, ¿no? En fin, ¿qué cosas conserva? Conserva todo su kit original. Así que no voy a, literalmente, no tiene mucho caso de especificar todo ello. Simplemente consideren que lo único que le hicieron fue agregarle cosas. Lo cual creo que está muy bien. O sea, no le movieron nada, simplemente le agregaron. Entonces, obtiene Berserker de 20%, lo cual, si lo juntas con el link que tiene acá, se vuelve 40%. Y si lo juntas con la vida máxima, pues, se vuelve un, ¿qué será? ¿Qué será? 40-56% de aumento de ataque fuerte. Nada más por ser él solo. Entonces, está bastante nice. Le agregaron Havoc también, que aumenta el área de sus ataques fuertes. Lo cual ayuda, obviamente, más. Porque tienes más rango de golpe, lo cual está chido. Y le agregaron Sprinter, que es algo que mucha gente va a estar aliviada. Y a lo mejor los más nuevos dicen, bueno, pero Sprinter no es tan común, ¿no? O sea, es algo que todo el mundo tiene. En su momento, no. En su momento, los Kenpachi les hicieron algo muy raro, que era no poner ese Sprinter más uno. O sea, tenías un esquive y ya. Eso era todo lo que tenías. Entonces, hacía muy difícil que pudieras esquivar con este tipo de personajes. Y bueno, ahora que le pusieron Sprinter, pues por lo menos ya es lo normal de cualquier personaje. Lo cual se agradece. Entonces, bueno. Vamos con Yachiru, que Yachiru también es interesante. Y a lo mejor también aquí hay un poquito más de texto. Porque, digo, la gente la odia desde que salió. Yo personalmente entiendo la ruta que decidió Kela. Y yo personalmente la usé mucho. Y me agradó el personaje como tal, ¿no? Creo que está a lo mejor pasando. O a lo mejor mucha gente no le va a llamar la atención por ello. Pero, bueno. Es un personaje que es Soul Reaper con Killer de espada. Esto significa que realmente en cuanto a afiliación, atributo y Killer compite contra Rukia Capitana. Pero, en cuanto a su kit. Como su kit es de Nuker, de daño con la ulti. Y el de Rukia Capitana es más de usar sus ataques fuertes. Congelar con su transformación y todo ese tipo de cosas. Pues, hasta cierto punto compiten y no. En especial, por ejemplo, en Guild Quest no tiene sentido compararlas. Es decir que una es mejor que la otra porque puedes llevar a las dos. Y creo que las dos pueden hacer un trabajo excelente. Obviamente a Yashiro la llevarías como el personaje usable. Y a lo mejor a Rukia la dejas como el personaje aliado. En ese sentido. Entonces, bueno. Ella tiene reducción de cooldown de 14%. Lo cual es lo más alto que hay en Soul Straits actualmente en cuanto a cooldown. Y su habilidad, la habilidad que obtiene es aumento de recuperación de stamina. Perdón, de 16% cada vez que pasas de un mapa a otro. A mucha gente todavía no le gusta este skill. O le ven un poco inservible. Pero, recuerden que estamos en un formato de juego. En el que ya la gente ya lleva habilidades como aumento de daño con vida máxima en exceso. O sea, les encanta esa habilidad ya a la gente. Porque en verdad es muy útil. O sea, honestamente. Entonces, cualquier manera que tenga el personaje de autosustentarse. Y curarse a sí mismo sin necesidad de depender de otro personaje. O de otra persona en cooperativo. Pues, creo que es bastante útil. Porque muchas veces a lo mejor, no sé. Te distraes, te pega un enemigo. Yo qué sé. Pisas por accidente un pozo de veneno o demás. O cosas así. Y dices, ah, ya perdí el bono. ¿Y ahora cómo le hago? Entonces, creo que con esto, por lo menos dices. Bueno, en el siguiente mapa recupero el de este. Y me pongo un poquito más atento a lo que pasa. En fin. Yachiru conserva algunas cosillas también. Conserva su Bombarment. Conserva Longreach. Conserva Weakened Defense. Y conserva Sprinter. Lo cual está bien. ¿Qué son las cosas que cambian o obtienen? Bueno. Su Bruiser pasa de ser de 30% a 40%. Su Berserker pasa de ser de 40% a 50%. Y obtiene Devastación de 20%. En conjunto con un aumento de daño de vida máxima de 20%. Lo cual nuevamente hace juego con la habilidad que le otorgaron acá. Ahora bien. Este personaje no tiene frenzy como podrán ver. Entonces, Caleb hizo mucho hincapié en decir. Este personaje es para soltar una ulti. Y ya. Y ya. Sin embargo. Creo que con todo esto que le pusieron. Incluido la Devastación y el daño infligido con Full Stamina. Si le pones otras pasivas con daño de Full Stamina. Si le llevas a T15. A T20. De hecho. No. Si le llevas a T20. Y le agregas Weakened Defense. Puedes destaquear otro Weakened Defense. Y reducir todavía más la defensa de los jefes. Y a lo mejor como otra opción. Le pones daño de Full Stamina. Para que este 20% sea un. ¿Qué será? 40, 45. No me acuerdo cuál es el porcentaje. Pero más o menos, ¿no? Entonces. Así. Así sin equipo. Sin nada. Así como está este personaje ahorita. Consideren también. Que este daño cuando tienes la vida máxima. Se aplica. O este porcentaje. Se aplica a Bruiser. Devastación. Y Berserker. Por igual. Entonces. Este Bruiser. De 40%. Se vuelve de 60%. Esta devastación. Se vuelve de 40%. Y este Berserker. Se vuelve de 70%. Si lo juntas con equipo. Con Lynx. Y todo eso. Puede ser que este personaje. Realmente tenga Frenzy. Indirecto. Al llevar su Berserker. Casi a 100% o más. Lo cual estaría. Pues estaría chido. Creo que es un personaje. Que puede resultar una ulti. Bastante. Bastante. Bastante fuerte. Si. Compite con Yamamoto. En daño. Directamente. Y obviamente. Yamamoto. Pues hace más daño. Porque tiene todavía más pasivas. Que aumentan ese daño. Sin embargo. También es cierto. Que por ejemplo. El killer de Yamamoto. Es Hollow. Y Quincy. Cuando el killer de Yachiru. Pues es espada. Entonces. No van a chocar. Por ejemplo. En Guild Quest. No van a chocar. Porque pues. Digo. Si son espadas. Y el killer de espadas. Es por 5. Pues vas a llevar a Yachiru. En vez de a Yamamoto. Preferentemente. Lo cual. Pues bueno. Si quiero llevarla a T20. Nomás. Para ver. Cuál es la capacidad. De ulti. De potencial de ulti. De este personaje. Así que estén atentos a eso. Y nada más. Creo que no tengo nada más que mencionar. Díganme. Qué les parecen estos personajes. Si los tienen. Si ya tienen todo listo. Para chetarlos. Creo que. Creo que les pueden sacar mucho provecho. Estos personajes. Como dije. No nomás como Link. Lo cual se agradece. También vamos a tener video. Probando obviamente a Yachiru. Ya una vez que tenga su resurrección. En PvP. Así que estén atentos a eso. Y nos vemos en el siguiente video. Chao. No olviden hacer la resurrección. De todas formas. Porque son horres. Así que. Ahora sí. Bye.